Y Roberto Millán, de parte de Cindy Millán por ahí, que da un saludito cordial Seguimos avanzando, seguimos proyectando los temas por ahí Para los compras que todavía nos están acompañando Somos muy poquitos Y para pasajeros, no para peluche Hay que bailar hombre como hombre, mujer como mujer Y zapatales, zapatales Un saludo para el topo de Juko Y sigan zapateando Feliz amable, sigan zapateando Feliz amable, sigan zapateando Feliz amable, sigan zapateando Y sigan zapatales, zapatales Feliz amable, sigan zapateando Y sigan zapateando Hay que sacar de forma el piso Feliz amable, sigan zapateando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.